Que atrevida Te volviste Dices que no me quisiste Y que estás Re que te vi Va su fana Pregonando Y a todo el mundo Contando que te vas Pa' no volver Yo de sobra lo sabía Que algún día te largaría Lo tenía Previsto ya Sos cual negra mariposa Que vuela de rosa en rosa Y que estás Aquí y allá ¿De dónde sacas Que estoy llorando Por tu cariño Ingrata mujer Por el contrario Vivo cantando Al verme libre De tu querer Música Música Cuando te halles en la vida Mujer malagradecida Implorando Implorando Compasión Música Porque como dice un dicho Este mundo es un capricho Lleno de Desilusión Música Puedes volver Puedes volver Cuando quieras Que una limón Aunque fuera No te negaría Jamás Música No es que prediga El futuro Pero eso sí Estoy seguro Que de mí Te acordarás Música ¿De dónde sacas Que estoy llorando Música Por tu cariño Ingrata mujer Música Por el contrario Vivo cantando Música Al verme libre De tu querer Música